Bien, un saludo muy especial para los que participan de esta presentación. Hoy veremos la clase número 3. En ella desarrollaremos los siguientes temas. Concepto de percepción y subjetividad, filosofía y arquitectura, lectura del ambiente, pensar, construir y evitar, Heidegger, historia de la relación hombre-naturaleza, identificación de patrones y el método científico que desarrollará la arquitecta Paola Soria Ramos. Vamos a repasar el concepto de episteme porque va a ser fundamental para el tema que veremos a continuación. Recordemos que episteme es un conocimiento y con mayor precisión podemos decir que es el conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas. Esto es fundamental. Forma de entender e interpretar. Esa es la clave del concepto. Interpretar. Y lógicamente son un saber construido. Un saber construido con datos que aportamos desde el ambiente a través de nuestra percepción. Y nuestra percepción se funda únicamente en los sentidos. Entonces, a partir de la información y los datos aportados desde el ambiente, nosotros construimos metodológica y racionalmente nuestro saber. Entonces, también recordemos el tema de los epistemes ambientales. Módulos de información, imagen del ambiente, claves cognitivas, códigos descriptivos. Códigos descriptivos, esto es importante. Bien. ¿Cuál es nuestra herramienta de vinculación con el ambiente? Los sentidos son nuestra interfase para percibir la realidad. Son la única vía de acceso y de comunicación entre la realidad, que es la totalidad del ambiente que nos rodea, y nuestra mente, únicamente a través de los sentidos. El tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. En arquitectura, obviamente vamos a trabajar fundamentalmente con estos dos, la vista y el oído. Sin embargo, sabemos que los cinco sentidos actúan de manera complementaria y simultánea. Entonces, el tacto, cuyo órgano fundamental es la piel, que es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano en cuanto a superficie cubierta. Una persona de estatura normal y una persona adulta tiene aproximadamente dos metros cuadrados, entre 1,8 y 2 metros cuadrados de superficie. Si nosotros pudiésemos despegar la piel y desplegarla sobre un plano, esa sería aproximadamente la superficie. Entonces, este órgano, esta interfase de contacto que nos permite, es muy importante. La temperatura, percibir la temperatura se percibe a través de la piel. Entonces, podríamos decir que normalmente en la arquitectura vamos a hacer énfasis en la vista y el oído, pero va a ser muy importante también el tacto en cuanto a la percepción de las condiciones de habitabilidad hidrotérmica, se llaman la humedad y la temperatura. Entonces, la piel resuelve la temperatura, la textura y la consistencia, la vista, el tamaño, la forma y el color de las cosas, el oído, la intensidad y la distancia de los sonidos, el olfato distingue entre sonidos agradables y desagradables y el gusto resuelve los sabores dulces, salados, ácidos y amargos. Estos dos sentidos normalmente actúan de manera simultánea sobre un mismo fenómeno. Mucho de lo que nosotros denominamos percepción organoléptica, o sea, el gusto y el olor de la comida, por ejemplo, se fundan en la acción conjunta de el gusto y el olfato. Hay un experimento muy interesante, si ustedes lo quieren desarrollar, que es probar algún alimento y luego taparse la nariz con un broche de la ropa y repetir la operación para ver cómo se va restringiendo la información organoléptica que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque nos falta uno de los sentidos, uno de los dos sentidos en este caso particular. Bueno, entonces ahora nos vamos a centrar en estos dos y repito, considerando que también trabajamos en arquitectura mucho con el tacto porque es nuestro órgano de interfase perceptiva para evaluar las condiciones de habitabilidad higrotérmica que tiene un espacio determinado. Entonces, para el caso de la vista, el órgano es el ojo, la capacidad sensorial es la vista y funciona como una lente de una cámara fotográfica. A través del cristalino, que es la lente, el rayo de luz impacta sobre la retina y la retina es una auténtica interfase. ¿Por qué? Porque el elemento que está incidiendo sobre la retina en el plano de la retina cambia de estado. La luz del sol, que es la única fuente de luz natural que nosotros tenemos, la luz del sol es una radiación electromagnética producto de toda la actividad nuclear del sol. El sol es una bomba atómica que está permanentemente en actividad y las permanentes explosiones de esa actividad nuclear produce una radiación electromagnética de amplio espectro. Ese espectro está compuesto por distintas frecuencias de esa radiación electromagnética. Algunas son visibles para nosotros, otras no. Entonces, el espectro de las radiaciones electromagnéticas tiene rayos gamma, tiene rayos infrarrojos, tiene rayos ultravioletas, y entre el infrarrojo y el ultravioleta está el espectro de la luz visible que nosotros podemos percibir. En el caso de la audición, lo que va a impactar sobre el elemento que va a ser la interfase va a ser ondas de choque, ondas de presión de masas de aire sobre el tímpano. Y el tímpano, con un conjunto de huesecillos, transmite, como si fuera el parche de un tambor, transmite el movimiento a esa serie de tres huesecillos, el yunque, el estribo y el martillo, que mueven una serie de conductos semicirculares que hay en el oído interno, y el movimiento de estos conductos transforma las ondas de choque y los movimientos que éstas producen sobre el tímpano lo traduce a una serie de neurotransmisores que transforman ese movimiento en una señal eléctrica que es la que llega al cerebro y el cerebro, conforme la magnitud de ese movimiento, le va a asignar una frecuencia determinada. El oído humano es capaz de percibir frecuencias de 20 a 20.000 ciclos por segundo. En el caso de boca y nariz, son, digamos, como sensores de gases. Y en el caso de la piel, tenemos los sensores térmicos y de presión sobre la piel, que son los que nos dan la información, que se transforma también en un estímulo electrónico. O sea, al cerebro, a través de las interfaces que son los sentidos, sólo llega información eléctrica. Al cerebro sólo llega información eléctrica. Llega información eléctrica de la retina que ha transformado el estímulo fotosensible en una señal eléctrica. En el oído interno que ha transformado la onda de presión y movimiento del tímpano en una señal eléctrica. Los sensores de gases que tenemos en la nariz lo ha transformado en información eléctrica. Y los sensores térmicos y de presión que tenemos en la piel han transformado esa acción mecánica y física en información eléctrica. Con respecto a la luz, con respecto a la visión, acá tenemos una famosísima frase de un arquitecto francés llamado Le Corbusier. Nació en 1887, falleció en 1965. ¿Qué decía Le Corbusier a propósito de la arquitectura? De la cual fue un gran maestro. Decía, la arquitectura es el juego sabio de los volúmenes bajo la luz. De los volúmenes bajo la luz. Entonces nos preguntamos, ¿en realidad, qué vemos cuando vemos? Decíamos que nuestra fuente de luz natural es el sol. Y el fenómeno que produce la iluminación es la radiación solar. Entonces, cuando vemos un objeto, un volumen expuesto a la luz, ¿qué vemos de él? ¿Vemos el objeto? ¿O vemos la radiación solar reflejada en el objeto? Veamos qué sucede. Cuando la radiación solar y la luz natural inciden sobre el objeto con su amplia gama de frecuencias, de longitudes de onda, el objeto absorbe la mayor cantidad de ellas y refleja una pequeña parte. Entonces, de todos los colores que conforman el arco iris, que impactan sobre el objeto, el objeto absorbe la mayoría y sólo refleja una parte. Entonces, ¿por qué vemos el color verde de las hojas de los árboles? Porque absorbieron la mayor cantidad del amplio espectro de los colores del arco iris, que son nuestra gama de luz visible y reflejaron sólo el verde. Entonces, ¿qué vemos cuando vemos? Lo que vemos es el reflejo de la radiación solar sobre los volúmenes, sobre los objetos. Porque ese reflejo es el que, a través del cristalino, llega a la retina, la retina lo transforma en un fenómeno eléctrico, en un impulso eléctrico, y esta señal eléctrica, a través del nervio óptico, se dirige al centro de interpretación, que es el centro de la visión que tenemos en el cerebro. Y el cerebro, conforme nuestra experiencia, decodifica esa señal eléctrica y le asigna un valor. Lógicamente, esto es una simplificación del proceso, porque el proceso es muy complejo, porque en el plano de la retina hay diversos tipos de sensores, por lo menos dos. Por la forma que tienen, al microscopio, se los podría clasificar en conos y bastones, conos y bastoncitos. Cada uno de ellos dos decodifica información distinta. Uno, el volumen y la forma, y el otro, los detalles y el color. Y esta información conjunta va al cerebro, y el cerebro decodifica qué corresponde a cada una de las dos señales. Será un verde de distinta intensidad, como el paisaje de Catamarca, los mil distintos tonos de verde, y será una forma determinada, los mil distintos tonos de verde y un camino largo que baja y se pierde. Entonces, el cerebro ha decodificado del paisaje la información necesaria para caracterizarlo. Ahí tenemos claramente una deconstrucción de cómo funciona el fenómeno de la visión humana expuesta al ambiente. Hacemos una pausa y seguimos en la parte número dos. de la visión humana expuesta al ambiente.